En el video del día de hoy te voy a enseñar una temática navideña de pavo real con unos colores en tonos joyas que te va a encantar. Continúa viendo. Hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos una vez más a este tu canal El Hogar de Ramón donde te enseño todos los tips, los trucos, las ideas y las temáticas para decoración de temporada. Que si la primavera, que si el verano, el otoño y por supuesto la navidad. En el video del día de hoy te voy a enseñar la temática del pavo real en unos tonos de joyas que son absolutamente preciosos. Estos son todos los elementos que vamos a necesitar para decorar nuestro árbol de Navidad, nuestra guirnalda, nuestra corona y el farol o linterna. Como tú le digas, toda la casa en una temática de pavo real para la Navidad 2023. Y no se les olvide que nuestros amigos de David Christopher le están ofreciendo 10% de descuentos si viven en Estados Unidos cuando haces check out en su página de Internet con el código Ramón10. Te voy a dejar toda esa información aquí abajo para que vayas y compres los productos que vas a ver el día de hoy. Así es de que si te gusta la temática de pavo real, vamos a empezar con este video. Ok, vamos a empezar con el primer paso, cómo yo decoro un árbol navideño cada año y eso es escogiendo los listones primero. Yo escojo los listones para mi arbolito navideño primero porque de ahí agarro los colores, las texturas y la inspiración para lo que va a ser todo el árbol. Y ha hecho la temática de toda la casa a veces, que si la corona, que si la linterna, que si la guirnalda, todo va a ser muy basado en estos colores y en estas texturas. Así es de que te enseño. El primero que te quiero enseñar es este listón de terciopelo que es una delicia en la mano. Tiene una mano absolutamente hermosa. Es de un color verde esmeralda y lo que me encanta es de que tiene el respaldo en color dorado. Mira qué precioso y lo que más me gusta de todo es cómo detiene la tela. Esto es un buen listón que te va a enseñar y te va a ayudar mucho a hacer los moños y te va a decorar tu árbol preciosamente. Así es de que yo siempre escojo el listón primero y como puedes ver, este verde esmeralda pues va muy en temática de lo que son los pavorreables. Así es de que me encantó este. El segundo que te voy a enseñar es este listón que es un poco más glamuroso, diría yo. Y mira, te voy a dar un tip también. Yo compré una cajita de pins de corsage, de los que se ponen aquí para cuando te estás cazando los pins estos. Para cuando estoy usando mi listón y ya termino de usarlo, le pongo un pin ahí y ya no se me desenrolla. No tengo que andar batallando con el despapaya de los listones después. Pero te quiero enseñar este listón en verde turquesa que está exquisito. Mira nada más la mano de este listón y como puedes ver tiene una malla por arriba que es en color champaña que tiene mucha brillantina o diamantina. Y la verdad te quiero decir una cosa que he estado aprendiendo más palabras en español con ustedes porque siempre les pregunto cómo se llama y me dejan los comentarios. En el último video les dije cómo se llama la medianoche o la buena noche. Se llama Nochebuena. Así es de que gracias a todos los que me dejaron el comentario. Pero también te quiero enseñar este otro listón que este va a ser el acento. Yo siempre uso uno o de cuatro pulgadas, uno de dos pulgadas y media o dos de dos pulgadas y media y uno de acento que va a ser este en color turquesa. Y como puedes ver estos son muy similares. Y todo esto tiene los colores del pavo real, de las plumas de pavo real. Así es de que este va a ser también adherido a ese árbol. Este me gusta porque es como de una tafeta muy bonita y tiene un brillo en color azul turquesa y azul como rey en los hilos que están mezclados en este listón. Así es de que estos tres listones como puedes ver de esta manera, puestos así. Te voy a poner este con el poquito de oro en frente. Son el perfecto complemento para la temática del pavo real. Así es de que estos son los que vamos a utilizar. Recuerda que nuestros amigos de David Christopher le están ofreciendo un 10% de descuento en la compra de todo en su página de internet. Si usas el código RAMON10 cuando hagas checkout. Y recuerda que no me están pagando. Simplemente fueron muy amables de ofrecerles a todos ustedes el 10% de descuento en todo su página de internet. Ok, ahora me voy a ir a agarrar a lo que son las esferas u ornamentos, que es el segundo paso. Y regreso con ustedes. Continúen viendo. Y ya regresé. Así es de que vamos a continuar con los ornamentos o esferas que yo le pongo al árbol navideño cada temporada. Es el segundo paso. Haz de cuenta que hago primero los listones porque es lo que cubre más de los árboles, después los ornamentos y al último hacemos las ramas. Y si no has visto cómo decoro los árboles navideños, te voy a poner un video en la caja de descripción para que veas cómo decoro los árboles desde poniéndoles el listón hasta acabándolo con las ramas. Pero en esta ocasión te quiero enseñar muchos de los ornamentos y esta temática del pavo real a mí me encanta porque los colores de joyas son muy exquisitos a la vista, muy elegantes. Y me encanta cómo nuestros amigos de David Christopher's lo llenaron con este color champaña y con color oro mezclado con los morados, los verdes, los esmeraldas y los turquesas. Que son una verdadera delic... ¿Cómo se dice eso? Delicatesen... Delicia. Una verdadera delicia. Pero te puedo enseñar esta mariposa que tiene aquí atrás un palito, un ganchito que es para que lo enganches al árbol, a la ramita del árbol. Y me encanta el color morado, que es como un color morado muy como de reina. Y fíjate que para mí por empezar el color morado se me hace como muy regal, como se me hace como muy de la realeza, muy real. Entonces esta mariposa ahí tiene mucha lentejuela pequeña y mucha diamantina, así es de que te va a encantar esta mariposa. Vamos a meter como unas 12 al árbol para que se vea, pero sí bien bonito. Ok, esa es la primera. La segunda va a ser las esferas en color morado, que van a ir muy bien con lo que es la mariposa. Mira qué bonito color este morado. Por cierto, mi hermana es su color favorito. Mi hermana es Baby. Ella también tiene aquí un canal de YouTube donde te enseña los perfumes y el maquillaje. Lo voy a poner aquí abajo por si quieres ir a seguirla. Te la recomiendo. Es muy buena para explicar. Tiene una colección de perfumes de esa mujer y su color favorito es el morado. Así es de que este le iría muy bonito a la temática esta en su cuarto de maquillaje que ella tiene. Y como puedes ver, aquí también tenemos uno en color lavanda y estos dos vienen en las dos diferentes tallas. Tanto este viene en esta talla y este en esta talla para mezclarlas, para hacer una textura muy bonita en el árbol. A mí siempre me gusta como ponerlas juntas porque si ves, pues te crea la textura en tu árbol. Así es de que me encanta el color morado. Ok, la segunda que te voy a enseñar va a ser este terciopelo en color verde. Y como puedes ver, aquí arriba también tiene toda esa lentejuela y la brillantina. No pesa absolutamente nada. Así es de que estas son perfectas. Si tienes un árbol navideño donde las ramas no tienen mucho alambre, pues no pesan absolutamente nada. Y como puedes ver, está preciosa. Me encanta el detalle que le pusieron a esta esferita también. Está cubierta, como te digo, en esa lentejuelita de pequeña micro lentejuela, creo que le llaman. Y pues está absolutamente exquisita también. La segunda que me gusta también, que no pesa nada, es esta que está hecha con mucha perla, mucha lentejuela. Como que imagino que le han echado un montón de goma y la embarran así porque está absolutamente llena de perlas y de lentejuelas y de brillantina. Y no pesa absolutamente nada. Así es que también es perfecta para esas ramas del árbol que salen muy lejos y que le puedes poner esferas. O si no, pues las ramas que te voy a enseñar en un momento también las puedes colgar ahí. Tres de mis favoritas que te voy a enseñar van a ser estas que son de vidrio. Por eso puse esta garrita aquí abajo, pero este color murado está precioso. Como puedes ver, esta es un poco más transparente, pero esta es de vidrio, así es de que esta sí pesa. Y yo siempre les digo que tenemos que amarrarlas al árbol con un alambrito para que no se nos vayan a caer. Pero está absolutamente divino el color, muy exquisito también y es una de mis favoritas que te voy a enseñar el día de hoy. Pero esta me trastorna esta esfera porque como agarra la luz. Como puedes ver, agarra las luces y tiene este acabado como en ese vidrio de aquellos tiempos. Me acuerdo que mi abuelita tenía una jarra, de hecho todavía la tiene por ahí. Se la voy a pedir, a ver si me la regala. Tiene una jarra en este vidrio que parece como negro, como verde, como azul. Y como lo giras, agarra la luz y cambia los colores, así que está preciosa. Y esta otra también que es como del mismo vidrio. Y me encanta como es este acabado en esta shape, en esta forma que se llama finial. Son las que se ponen hasta mero detrás de la rama para que caigan. Esta tiene que haber espacio entre una rama y la otra para que bailen así y también agarren la luz. Pero todo esto te lo voy a explicar cuando decoramos este árbol en tema de pavo real. Ahora te las quiero enseñar todas juntas para que veas qué precioso se ve esto. La verdad que este color, como te digo, es uno de mis favoritos. Esta temática fue una de las más populares en el mercado este año. Las voy a poner todos aquí en mis dedos para que veas más o menos cómo se va armando esta temática. Tan, tan bonita. Mira nada más cómo se ve todo esto. Con la mariposa. Y ahorita que te enseñe las ramas, todo esto va a hacer sentido. Así es de que voy a ir por ellas y te las enseño una por una. Continúa viendo. ¡Gracias! 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 Bueno, y si ya llegaste hasta esta parte del video, te pido que me ayudes a compartirlo con tus amigos, que si en el Instagram, que si en el WhatsApp, que si en el Facebook, con tu amiga, con tu hermano, tu mamá, hasta con la muchacha que te hace las uñas para que también ellos se enteren acerca del hogar de Ramón y vengan a disfrutar esta temporada navideña 2023 con todos nosotros. Ok, ahora sí voy a ir a agarrar las ramas y te las enseño. Bueno, y ya estoy de regreso con el último paso que son las ramas. Ramas, que voy a admitir, este es uno de mis pasos favoritos cuando estoy decorando porque es lo que le da el aire al árbol, a la linterna, a la guirnalda o a la corona. Entonces, yo siempre les recomiendo que inviertan en lo que son las ramas. Con las esferas, como no se ven tanto, a menos de que vayan a estar muy afuera en lo extendido del árbol, casi no se notan. Pero lo que son las ramas es lo que va a hacer que un árbol parezca que un diseñador vino a tu casa y lo hizo. Así que si quieres que tu árbol se vea de esa manera, invierte en unas ramas. Y no se te olvide que te están ofreciendo 10% de descuento si viven en Estados Unidos. Ok, voy a empezar con esta rama que, Dios mío, mira nada más. ¡Qué belleza! Mira cómo agarra la luz. Si eres de las personas que hacen coronas para vender o si haces guirnaldas para vender, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco ramas en ella. Y mira nada más qué preciosa se ve esta. Está llena de micro lentejuela, que es lo que más me encanta porque parece como vestido de novia, de quinceañera. Por eso a mí me encanta todo lo que brilla. Yo sé que no todo lo que brilla es oro, pero todo lo que brilla es precioso. Así es de que esta en color como lila o morado es preciosa. Ahora, mi segunda favorita es esta que está aquí en un color rosado con una micro brillantina. ¡Ay, Dios mío! La verdad que me baila el ojo nada más de verla. Me encanta este color fuchsia y como puedes ver, si lo pongo junto con el morado. A ver, los voy a entrelazar para que vayas viendo. ¡Qué precioso se ve esto! Imagínate con los colores turquesas y verdes. ¡Ay, no puedo esperar a que sea ese día! Ok, el tercero que te voy a enseñar es este que es como un Curly Q, que me encanta también. Y este va a ser el que extiende la forma. Mira qué bonito se cae la forma. Tiene estas micro bolitas. A todo le digo micro bolitas. No sé si ya te diste cuenta. Pero me encanta este color turquesa, como de pavo real. Y me encanta la forma en que cae también. Bien, obvio que esa forma se vamos a dar nosotros en doblarle aquí a la rama para que veas cómo caiga. Así es que esto va a extender nuestro árbol y no puedo esperar a enseñarte. Y mira estos tres colores. Simplemente estos tres colores aquí son como la cola del pavo real. Y no me puedo esperar a que lo veas junto a todo. Una de mis favoritas también es esta. ¿Por qué? Porque es muy neutral. Es en un color oro, pero es como color mate. Como color champaña mate. Está simplemente hermosa. Y es lo que también te da textura en los árboles cuando le pones estos berries o estas bolitas a los árboles. ¿Cómo se dice berries? Ah, berry. Díganme en la caja de descripción, por favor. Síganme ayudando. Ok, mira, te la voy a poner acá y todo. Te la voy a enseñar en el último. Ok, esta también que es como de eucalipto seco. Tiene todos los colores del pavo real también. Y esta es como también puede ser usada para otoño. En tus arreglos de otoño. Y vienen una, dos, tres ramas por paquetito. Y como puedes ver también tiene todos los colores y me encanta. También esta la voy a poner aquí. Te la voy a enseñar todas juntas en un momento. Ok, dos de mis favoritas son estos antonios. Aquí en Estados Unidos se la llama Anthurium. Y viene en este color rosado con mucha brillantina, como rosa platinado. Y luego también viene en este color morado, que también es precioso, que tiene un poquito del verde aquí. Un poquito de lavanda y morado. Y está absolutamente exquisito. Los dos juntos se ven preciosos. Déjalo, armo rápidamente para que veas qué bonito se va a ver esto. Mira, así de fácil es una temática de pavo real. Le ponemos este aquí arriba. Después esta se la entrelazamos aquí. Luego le ponemos nuestras flores encima. Y mira, nada más. Todo esto. Imagínate esto con los listones, las esferas. Ya te lo voy a decir en inglés. It's going to be. Va a ser simplemente espectacular. It's going to be spectacular. Así es de que espero y te haya gustado. No se te olvide que nuestros amigos de David Christopher les están ofreciendo 10% de descuento. Chicos y chicas, si ves aquí en Estados Unidos en todo su website. No solamente en lo que es Navidad. Cuando hagas check out, usa el código RAMON10 y te van a dar 10% de descuento. Y quiero de antemano darles las gracias por ofrecerles ese descuento. Para que también ustedes puedan decorar su arbolito en una temática de pavo real. Y también no se te olvide que la semana pasada hicimos la temática de los bombones. Si no has visto ese video, te lo voy a poner abajo en la caja de descripción. Para que veas todos los ornamentos, ramas y también los listones que vamos a estar usando. Para una de las temáticas navideñas que va a ser la de los bombones. Si este video fue de tu agrado, no se te olvide darle like y compartirlo con tus amigos. Y hacerles saber también acerca del hogar de Ramón. Porque la temporada navideña este año va a ser la mejor. Gracias y hasta la vista. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!